Un pequeño asteroide con una órbita alrededor del Sol muy semejante a la de la Tierra y que seguirá como un constante compañero durante los próximos siglos fue descubierto por la NASA. El nuevo asteroide denominado 2016 HO3 acompaña a la Tierra alrededor del Sol al mismo tiempo que aparentemente circula alrededor de la Tierra. La agencia espacial explicó que el asteroide se encuentra demasiado lejos para ser considerado un verdadero satélite de nuestro planeta, pero es el mejor y más estable ejemplo hasta la fecha de un compañero cercano a la Tierra o cuasi-satélite. El asteroide 2016 HO3 fue visto por primera vez el pasado 27 de abril por el telescopio PANSTAR-1 de rastreo de asteroides de Haleakala, Hawaii, operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii y financiado por la Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria de la NASA, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.